La comunicación ha cambiado mucho en los últimos años. En la actualidad tenemos a nuestro alcance multitud de medios que nos ofrecen un reto, potenciar nuestra imagen de marca. Páginas web, redes sociales, YouTube y tantas otras vías están a nuestra disposición de forma gratuita. Fase de Prensa quiere poner a tu alcance productos audiovisuales que te ayuden a rentabilizar tu presencia en la red. Cada vez que quieras comunicar algo sobre tu empresa, utiliza la videonoticia. Con el lenguaje audiovisual conseguirás un efecto directo y eficaz. Ponte en manos de profesionales. En Pase de Prensa podemos realizar cualquier tipo de vídeo y como agencia de comunicación te ofrecemos gabinete de prensa completo.